¡Hola, hola, artes y mañas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy muy feliz de llegar nuevamente. La hora de asistir el video de español. Vamos a aprender muchos vocabularios y muchas actividades divertidas. Los espero en el video. Busquen su libro, su borra y su lápiz para darle comienzo al estudio de español con su maestra Yuli Mar. Los quiero mucho y presten atención al video. ¡Hola, hola, mis amores hermosos! Por aquí la Chía Yuli Mar. ¡Muito bien! Vamos a la página 69. Escucha y escribe lo que dice cada uno. Aquí ustedes van a escuchar, ¿tá?, un áudio que la Chía va a colocar. Y ustedes van a escribir lo que ustedes escuchan en cada una de las imágenes. Aquí está la A, B, C y D. Yo voy a colocar el áudio tres veces. Presten atención. Pista 20 ¿Qué están haciendo? Yo soy Quique y estoy visitando el museo. Yo soy Ana y estoy paseando por el zoológico. Yo soy José y estoy jugando en la playa. Yo soy Mariela y estoy caminando por el parque. Muy bien, otra vez. Pista 20 ¿Qué están haciendo? Yo soy Quique y estoy visitando el museo. Yo soy Ana y estoy paseando por el zoológico. Yo soy José y estoy jugando en la playa. Yo soy Mariela y estoy caminando por el parque. Y estoy jugando en la playa. Y ustedes van a escribir, ¿tá?, lo que ustedes escucharon en estas líneas, ¿tá? Bueno, cualquier duda a Chía Julimar ayuda o explica el lunes, ¿tá?, en segunda. Y aquí vamos a escuchar una canción muy genial que se titula En el Auto de Papá. Pista 21 Pista 21 En el Auto de Papá El viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá. Nos reiremos a pasear. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Pi, pi, pi. Atención, vamos a pasar por el túnel. Por el túnel. Por el túnel pasarás. La bocina tocarás. La canción del pi, pi. La canción del papá, papá. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi. Me encantó, me encantó. En nuestra aula vamos a cantar esta canción, ¿tabón? El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Pi, pi, pi. Atención. Vamos a pasar por el túnel. Por el túnel pasarás. La bocina tocarás. La canción del papá, papá. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Pi, pi, pi. Vamos a practicar esta canción, ¿tabón? Es muy tolegado. Entonces, mis amores, hasta aquí Nosa Habla. Hasta aquí es nuestro contenido número 6. Y nos vemos el próximo lunes. Besos y chao, chao.